Y si no hubo mutil que vuelvas lo que pueda y ya no es Y si no hubo mutil que quieras pensar otra vez Pues me rompas mi vida que no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Y me enseña la vida que quiera yo amar Esta historia reciente de un amor que se fue Y yo espero mañana, lo he pensado otra vez Si te corre y te mueves quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla acabar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy comienza mi vida que quiera yo amar Y es la historia reciente de un amor que se fue Y es la historia reciente de un amor que se fue Y yo espero mañana, lo he pensado otra vez Y yo espero mañana, lo he pensado otra vez Si te corre y te mueves quiero vivir en paz Quiero recordar mi suerte y no dejarla acabar Y yo espero mañana, lo he pensado otra vez Y yo espero mañana, lo he pensado otra vez